Hoy es domingo No Necesito un cojín Hola, pero es que yo me estoy yendo para abajo Yo también Hoy es jueves y como algunos jueves Nuevo vídeo Como veis no estoy aquí en mi casa Estoy en casa de María Manresa Y si, son navidades, ahora he venido aquí de vacaciones Y he grabado este vídeo que a saber cuando lo subo Pero bueno, vamos a hacer un challenge ¿Cómo se llama? Yo qué sé, no tengo cuenta de nombre Challenge, sígueme la corriente Sígueme la corriente Y consiste en llamar por teléfono a alguien Y tienes que tararearle o cantarle una canción Y esa persona tiene que seguirla No vale decirle nada más ¿Quiereis ver lo mal que canto, no? Lo vais a ver en breve María, yo canto peor, yo es que yo no entono Y solo tenemos tres oportunidades de cantar La tercera, no te siga la corriente Oye, chao pescao, has perdido Y tenemos cuatro rondas cada uno ¿Quién empieza? Esta Bueno, ya está aquí cuando ya va Bulería de David Bisbal Enfócame Voy a llamar a mi amiga Paula Gallardo Que es la fanfriki de Bisbal Va a flipar Bulería, bulería Crises Bulería, bulería Más te quiero cada día ¡Gracias! A la segunda Un saludo para la audiencia Un saludito, Bisbal suele ver Venga, hasta luego Escúchame que estoy nerviosa Igual, eh, hola El pie me está temblando Hola, ¿a quién llamo? Al ver, que no sé a quién llamar Yo tengo ya un punto Ale Por favor Que se me va a salir Que me dice que me voy a bailar o algo ¿Qué me pasa? Me da mucha vergunza Y ha tocado María de la O Hola María de la O Qué desgraciadita ¿Qué? María de la O María? María de la O Qué desgraciadita María de la O Tú eres A la tercera, eh Rosana, te quiero Tengo que sentirlo bien Tengo que sentirlo bien Como antes Venga, vamos Los gorilas de Melody Llamamos a Carolina Percebes y Grelos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas A la primera Hola, pero es que son youtubers No vale Lo mío son amigos de la calle, ¿vale? A la próxima ser alguien Que no sea youtuber Venga, va Y le ha tocado ¡Pum! Hakuna Matata Vive Javi 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 Lo más fácil es Saber decir ¡Hakuna Matata! ¡Bien! Yo quiero bailar toda la noche de Sonia y Selena Voy a llamar a Marta Paul, no sé por qué me doy por ahí Pues sí, le pega Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando La Macarena Ahora llama a su amigo Chema Pero están en gimnasio, creo ¿Pero qué? ¿Haciendo esto? ¿O bailando? ¿Ahora? ¿Cómo no sabes? Mi amor Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo ¿Qué tonta? ¿Qué haces? Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo Hola, pero te has despertado estupe... No, hombre, te perdona, sí, claro Cispireta, igual Pues sí, se lo sabrá Jope, Kikillo Tres oportunidades, si tampoco me he contestado Laura ya he perdido ¿O no? La gente en la actualidad tiene el móvil de un sombrero Pues vamos, empate He perdido O gracias Laura, gracias Kikillo, gracias Cispireta Ya voy, ya voy, eh Cuando tú vas Cuando tú vas Yo vengo la primera ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A la primera Yo digo, a esta le voy a contar, pero no, muy bien, muchas gracias Pues ahora hay que hacer el gran desempate Esto Solo tenemos una oportunidad, ahora, de llamar En la ronda final apocalíptica, solo tenemos una oportunidad Laura no está Joder, qué fácil, mira No, no es amor Que bien entonadas Voy a llamar a Frank Cohen, por favor Dios mío, contesta Ya sé Laura no está Laura se fue Hola Frank, ¿me has colgado? ¿En serio? O sea, que puedo ganar Es que vas a ganar Puedo ganar ¿Qué hace, Frank? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gracias Bueno, allá voy Teta, teta, cogemelo Teta, teta, teta Tía, vale Sonido No, no es amor No, no es amor Estoy en el médico Ah, entonces no se puede No, entonces no se puede No, María, has perdido No, no he perdido No ha ganado nadie Que ganar el médico no vale No, no ha ganado nadie Al ver que no me saqué su vídeo Pues vas a salir Un saludo para tus fans Venga No, no es amor Muy bien, muy bien Bueno, no ha ganado nadie, María No pasa nada Hemos ganado los dos Queréis más vídeos con María Que vivimos en la distancia Muy a la distancia Pero bueno, yo la quiero muchísimo Compartid este vídeo Dale a like Y suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Y seguir a María Por sus redes sociales Mua Uy